Paz Paso toda el día pensando en lo Paz 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 Mi pasos no venía pensando en dos Ah, no estoy escribiendo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo hogar Pensé que había preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo hogar Pensé que había preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Y antes siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Todo lo que hago es amor Ah, el sol se está abriendo Ah, todo lo que hago es amor Ah, no estoy escribiendo el tiempo Que no estoy en el nuevo hogar Pensé que había preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo hogar Que no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Y antes siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final No hayas preguntado por mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!